La chacal click está de vuelta Traemos la calité, chacales compitiendo entre la elite Me la pela el jurado y el comité Comete este rap hasta que te debilite Ya lo rapé, ya peleé, ahora no mancho mi pele pele Presumo de abrigos pero también de rap y de amigos Somos genios, pierdo los nervios cuando el blunt roza mis labios Trabajo soberbios, que sabremos de rap estos dos Y que sabrán de verdad los sabios Me escuchan putas y también sus novios Rulo con mis cueros y mis lacos Crecí escuchándolos y ahora colaboro con hijos bastardos Somos fieros de los buenos, cada noche sueño fardos Usando al de raya o diplomática Yo me subo, te parto, conoces la temática La cosa se complica cuando llegan los chacales clicas Quiero más, quiero más Rozar el cielo Superar, superar Matar mis miedos Quiero más, quiero más Rozar el cielo Superar, superar Matar mis miedos Perdóname señor, no he sido bueno No hay freno, no hay temor porque sé que me proteges Fumo y siento lo que quemo, sobrevengo a lo que pase Los machetis, no hay competi con mi clase Desenvuelvo frases, siempre firme aunque me pese Pase lo que pase, sé que no me coges Ya lo dije, no me roces No me vengas con tus parses El puto magno, el somarrano, chapa voces Entrando a fuego, suelto el ego Tú en el suelo, dite pulo, cacho, cacirulo, infame Soy el Andrés, los más grandes Los, los chacal panzers Se acojonan y entonan para destronar sus maxis No son nada más, solo voces que acá fluyen Vengo a darles crema temas que apapullen Para que nos odien, que lloren y rabien Y que no olviden que venimos de la calle Quiero más, quiero más Rozar el cielo Superar, superar Matar mis miedos Quiero más, quiero más Rozar el cielo Superar, superar Matar mis miedos Quiero más, quiero más 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 Acuérdate, todo lo que ya has vivido Acuérdate, todo lo que has prometido Y cúmple lo joder, si hombre de palabra cualquiera se puede torcer Fumo del blon, lo prendo con dupón, escribo y olvido Andrés lo hace y yo lo hago, tenemos el sonido Porque somos almas libres y amamos a hacer todo lo que está prohibido Con las demás no, son zorras pero es que contigo me siento más tímido Solo me anima un trago de ese líquido, estoy yo solo aquí contra mil haciendo aikido Palabras que no se dicen, tú sigues luchando por tus sueños hasta que se realicen Cotillas, habláis bajo ignorancia, no soy amigo ni de él, ni de él, ni de él Es pura conveniencia, solo creo en mí, si tú crees en algo más Tienes más fe pero menos inteligencia, en qué punto me encuentro Arriba, abajo, yo trabajo, trabajo y me falta el aliento Quiero hacer sprint, correr contra el viento Es igual de bobo el comunista que el skin Yo cómo explico lo que siento si aún no sé vivir Si entraras en mi mente es como una cárcel Con sus estructuras y sus vigas Da igual lo que digas, me la pelan tus amigas Sabes que me intrigas, no pares, quiero que sigas Ellos hablan de mi movida, fueron colegas Y ahora que no está en mi carro es porque no quiere y salió de mi vida ¿De qué vais? ¿Qué vais a conseguir? Criticando y fumando porros con vuestra vida ya partida Esta es mi partida, salisteis del juego Ah, sí, salisteis del juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!